El virus este que estamos conociendo no es compatible con el turismo. La media general que se habla es que estamos a menos del 10% de actividad normal de lo que tendríamos que tener ahora. No sabemos, es que no sabemos quién será el futuro. Y lo que hemos de intentar es que siga mal para todos. O sea, al menos xerec para todos. La media general que se habla es que estamos a menos del 10% de actividad normal de lo que tendríamos que tener ahora. La media general que se habla es que estamos a menos del 10% de actividad normal de lo que tendríamos que tener ahora. El sector turístic tremola de febre per la Covid-19. Hotels tancats, platges buides i discoteques en silenci han marcat els primers mesos de sol a les illes. Un paisatge desastrós per l'economia balear que, ara més que mai, acusa la dependència del turisme en el seu PIB. Buenos días, Inés. ¿Qué tal, Amadeo? Bien. Siéntate, ¿cómo estás? Bien, 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 andamos. Pues ahora está habiendo las ventas del año pasado y si las comparas con las que llevamos este año, están completamente invertidas. Ahora llevaríamos 2.500 reservas y llevamos apenas 100 y llevaríamos 100 cancelaciones y llevamos más de 500 cancelaciones completamente invertido. Es la tendencia que estamos llevando desde que todo esto... Y no pinta a que haya un repunte a corto plazo. No, lamentablemente no te puedo dar ese tipo de noticia. Pues a ver cómo lo manejamos esto, ¿eh? No será nada fácil. Absoluto. El problema que tenemos de esta crisis y que yo creo que lo diferencia de otras crisis es la incertidumbre. Falta claridad, falta certeza sobre cómo van a ser los procedimientos, cómo se va a viajar, cuándo se va a poder viajar. Entonces todos nuestros clientes están pendientes de esto. Para el turoperador en capital mallorquí Jumbo Tours, la temporada había de ser tot un èxit, amb una facturació de 450 milions d'euros. Pero el coronavirus ha deixat un buit a les seves oficines. Els seus 500 treballadors es troben en un herto parcial i l'empresa està envaïda per la incertesa. I en el turisme, incertesa és sinònim de ruïna. Quien más, quien menos, el verano ya lo ha aprovisionado como perdido. Otra cosa es que hagamos todos los esfuerzos para intentar que ese perdido sea lo menos perdido posible, ¿no? Y que el impacto, pues, algo podamos recuperar entre el mercado doméstico. Igual, necesitamos que se definan bien cuáles van a ser las conectividades con las islas y cómo vamos a poder promocionar y vender los hoteles, bajo qué fórmula. Y al consumidor hay que darle certeza. Buenos días. 54 días ya. Bueno, menos Gaby, que allí en México empezaron un poco más tarde. No te preocupes, Gaby, saldréis más tarde. Bueno, oye, solamente por retomar un poco la agenda de los últimos días. Lamentablemente se confirma o se va confirmando que la temporada de verano del mercado internacional se nos va a poner bastante complicado. Bueno, por lo que ya sabemos, ¿no? Destinos que se están abriendo antes que nosotros. Luego, pues, está la parte de la falta de claridad sobre los procesos y sobre cuándo se abrirán las fronteras dentro de, por lo menos para el tráfico dentro de Europa. Y, bueno, pues esto al final nos lleva a lo que ya habíamos hablado hace un mes y que estábamos trabajando del mercado local, el mercado doméstico. Entonces, habrá un periodo de transición donde habrá que tomar unas medidas de precaución, una medida de higiene, pero deberá ser transitorio. Porque, insisto, no puedes pensar en ir a un hotel y que no exista el buffet. Existirá un buffet, posiblemente conturnos, monodosis y una serie de medidas que permitan que sea más seguro, pero es imposible garantizar la seguridad al 100%. La caiguda de Tomás Cuc va obrir el debat sobre el final del pack-up vacacional. Y ahora que la crisis sanitaria pareix donar avantatge al lloguer vacacional, podría suposar l'estocada final d'aquest model. Pero la percepción dels operadors turístics no es esta. Compañías de las que se dedican al alquiler vacacional de casas particulares, pues están saliendo con su mensaje de somos el alojamiento más seguro enfrente a los hoteles donde habrá más densidad de gente. Yo personalmente pienso que no, no tienen modo de controlar esos alojamientos y por lo tanto puede ser un foco de contagio. El modelo del tour operador es precisamente lo que ahora va a necesitar el sector. Vuelos ad hoc a un destino para transportar turistas, donde puedas establecer unas medidas unificadas en todos los vuelos, porque eres tú el que los operas, donde puedas establecer esas medidas también en transportar a los clientes cuando llegan a aeropuertos, los protocolos de aeropuertos, los protocolos de transporte a los hoteles y luego donde los puedas meter en hoteles donde tú te hayas garantizado junto con tu socio hotelero que se siguen los protocolos de seguridad que garanticen que tus clientes van a estar bien. De un modo o de otro creo que vamos a ser de los países que más trabajo vamos a tener para la reconstrucción. Primero tenemos que volver a recuperar la confianza del consumidor como destinos seguros. Y las imágenes que se han visto internacionalmente, las mismas que no se las hemos visto de Italia, se han visto de España en los principales mercados emisores. Esto, sin duda, nuestros destinos competidores lo van a saber aprovechar. La patronal Extel Tour preveja pèrdues de 13.500 milions d'euros a les illes, pero la pressión del sector per obrir las fronteras ha donat els seus fruits y cada fase de la desescalada es una pas a más de la recuperación del sector. Les notícies se succeeixen y a poc a poc el drama es transforma en ilusión. Recordeu que, per volar, es obligatorio utilizar una mascareta que cobreixi el nas y la boca. Esperamos a nuestros visitantes desde el inicio del mes de julio, con los brazos abiertos y con nuestros hoteles y locales lo más seguros posibles. Lo que yo he demanado es que nosotros plantejamos una prueba pilot abans del 21 de juny, la darrera quinzena de juny, que sé que estén treballando. Baleares va viure un fet insòlit después de l'anunci de Sánchez. 24 hores después, ja hi havia programats vols des de 114 ciutats, com Berlín, Roma i París. Tot i que les reserves d'hotels encara són poques, per l'estiu es preveuen 175 rutes entre les illes i els principals aeroports europeus. People in Germany do not want any longer to give up their holidays, their holiday plans and their rest, especially after the past few weeks, when we all have been very limited, and we can see that very clearly in our booking figures, especially for Mallorca. Mallorca has handled the situation very responsible, so of course it's a safe destination for us. Tengo un ejemplo de una encuesta que hicimos hace un par de días a 2.000 personas en Alemania y no sé cuántas agencias de viaje, muchas también, que el primer destino demandado actualmente para el verano es Turquía y después España, y dentro de España Mallorca, con distancia. Eso está claro, ¿por qué? Porque el vuelo es corto, hora y media, dos horas desde Alemania, es un destino conocido, seguro, y esto es lo que demanda el cliente. Y si quiere salir de vacaciones, porque los últimos meses han sido para el alemán también muy duros y esta semanita o diez días de vacaciones al alemán no se la quita nadie. Y yo estoy seguro que si todo lo ponemos fácil, pues julio, agosto, septiembre pueden ser buenos meses. Surt el sol i el famós carrer del Jamón presenta un aspecte desolador. La platja de Palma ha basat el seu negoci en el mercat alemany i ara fins i tot enyora el model del tot inclòs. Encara que hi ha alguns hotels oberts, juny serà possiblement un altre més perdut. Per a l'obertura dels aeroports a Balears i l'anunci del govern alemany d'eliminar les restriccions per viatjar, obren una porta a l'esperança. Pues lo he vivido con mucha incertidumbre de no saber realmente cuál iba a ser el final. ¿Cómo lo vivimos ahora en este momento? Con mucho más ilusión. Después de crear, después de reunirnos, después de trabajar con diferentes métodos de trabajo en casa, reuniones físicas, después de reunir estos 17 protocolos que para nosotros al final son uno. Hoy nos encontramos mucho más animados. Pep Ordóñez es un dels ideòlegs d'aquests protocols. On més ha enfatitzat ha estat en el bufet lliure, un invent creat durant el boom del turisme de masses a Mallorca i que ara s'haurà d'adaptar a la nova realitat. El cliente se va a encontrar lo mismo en la línia de bufet, como d'amorca, sempre normes de seguretat i normes de distanciament. Les mascarillas i les guantes? Les mascarillas i les guantes les tenim a la entrada per facilitarle al cliente el lavado de manes, el uso de mascarilla i guantes desechables. El cliente volverà a encontrar el cartel de distanciament, també el cartel de gel de desinfecció, aunque ja lleveu els guantes. Aquí encontrarà guantes també. Els guantes també. Habrà guantes i gel a la entrada dels bufets. Mascarillas només a la entrada. D'acord. 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 Aquí tendrás los platos, els helats, les cremes, els quesos... El cliente lleva guantes i mascarillas. I el cliente, l'únic que tendria que fer és mantenir la distanciament. Marcarem una huella d'aquí estàs i d'aquí estàs i d'aquí estàs per a que el cliente sempre vea que debe mantenir... I d'acord. I d'acord. Tu podes avançar. Cuando yo avanzo i, finalmente, los dos salimos por la línea. D'acord. D'acord. Con estas medidas de uso obligatorio de lavado de manos, de uso de mascarillas i de guantes per acceder al bufet, així com en les normes de distanciament podríem garantitzar casi 100% que esto va a ser com un autèntico quiròfano. Es decir, tendremos las mismas garantías, el 100% de todas estas garantías. ¿Todo vos si vienes para acá? ¿Todo vos si vienes para acá? ¿Todo vos si vienes para acá? Sí, los clientes están muy tranquilos. Sí. Eso sí, con muchos cambios. Los cambios que vendrán en los próximos días van a depender mucho de la evolución de la pandemia. Habrá cambios que sí llegaran para quedarse, que serán los protocolos de seguridad y higiénicos sanitarios, que esos sí van a durar mucho más tiempo. Las medidas de distanciamiento van a depender de la evolución y de las fases y tal. Las mesas, dejaríamos siempre una mesa libre para la seguridad del cliente. Es decir, que tendríamos una mesa ocupada, una mesa libre, una mesa ocupada. Es decir, dejaríamos estos cartelitos siempre en las mesas centrales, dejando un 50% de ocupación en el restaurante para que el cliente pueda tener siempre una separación entre un cliente y otro. El bufet llegó para quedarse. El bufet lo que estamos haciendo es trabajar para garantizar que la forma de acceso al bufet sea con todas las garantías. El cocinero seguirá preparando, los camareros seguirán dando servicio de bebidas a las mesas, seguirán desbarazando. No va a haber un cambio tan brusco. Todavía no podemos decir cuál será la evolución, si seremos los primeros a abrir o no, pero sí que es cierto que nuestros hoteles ya están preparados y que hemos hecho todos los protocolos están pensados para poder abrir en estos puntos. La indefinició dels hotels a l'hora d'obrir les portes suposa un problema per als turoperadors, que no saben qué poden oferir als seus clients. El mercat alemany es un dels més importants. Cada any 11 milions de visitants venen a Espanya i molt d'ells a Balears. Allà la sensació és clara. Allà demanda per venir, però per cobrir-la hi ha d'haver una oferta clara i definida. Hay muchos hoteles que todavía no han decidido si abrir o no. O cadenas que tienen varios hoteles y dicen bueno, yo no voy a abrir todos, pero uno aquí, otro allí. Es complicado comunicarle al cliente que no sabe qué hotel va a tener. Deberíamos de darnos un poquito de prisa para estos hoteles que realmente han dicho si vamos a abrir en julio y en agosto, pues darles la oportunidad de que tengan unas buenas ocupaciones para al menos cubrir costes, porque ganar hoy este año va a ser complicado para todos. Creo que podemos decir que la crisis tiene un gran impacto en el turismo y especialmente las aeronaves serán las últimas empresas para recuperar de las consecuencias de la situación de la situación y Eurowings y nuestra propia empresa Lufthansa también son muy afectados por esta situación. Se recuperará, pero en qué nivel es la pregunta de la situación y en qué tiempo esperamos una larga recuperación. se ha cancelado la apertura y yo creo que este año se va a cancelar todo. todavía no se sabe hasta pero es 90 por ciento de probabilidades que no se abra porque hemos hablado con los americanos que hacen la fiesta de resistance y ellos en eeuu le han anulado todas las fiestas que tenían también en la india y en la china también entonces ellos han notado por no venir este año a ebissa y las seves discoteques han estat un dels reclams turístics més importants del món durant dècades auténtiques màquines de fer d'obbes que ara s'han aturat de cop la música ja no sona i darrere hi ha molta gent que ha quedat sense res quién eres pedro oye una cosa no sé si vamos a ver este año porque con el kobe 19 no no me quiero arriesgar primero es la salud así que si hay algún problema en ibiza al final terminaré teniendo la culpa yo porque es la más grande y claro no me quiero arriesgar y no todo es el dinero no 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 que no que no lo abro que no todo es el dinero tío que vamos a estar aquí con problemas porque una temporada se pierda las luces las luces que se han comprado de más más toda la pantalla nueva de todas las cristaleras nuevas y eso hemos un medio millón de euros de inversión teníamos hecho ya contratos para este verano pero ya hemos hablado con todos pues para atrasar para el año que viene el mayor problema que tiene ibiza en estos momentos es que ni los alemanes ni los italianos creo que van a venir y a un español quitarle un dinero para una entrada de puerta pues es muy difícil porque porque no llevan dos meses y medio sin ganar un euro una persona que está en arte gana mil euros no puede permitirse gastar diez o catorce euros en una copa en una discoteca madona i paris hilton han trepitjat la seva pista de ball famoso per les seves festes i digeis privilege ha estat el reclam de la nit a ibiza que durant 27 anys enguany serà el primer que no obrirà però ja fa anys que no es rendible no merece ni la pena pensar en abrir la rentabilidad es muy muy problemática en estos momentos porque llevamos unos nueve años perdiendo dinero esto pasará yo creo que para el año que viene tenemos solucionado pero si no cambian las estructuras de ibiza un cambio como estaba anteriormente que éramos famosos en todo el mundo pues ahora resulta que la moda de ibiza lo ha acogido otros países nosotros ya tendríamos la plaza totalmente montada y a punto de explotar nosotros en aquellos momentos aquí es un destino al cual comienza bastante presto esta temporada y la verdad que ya tendríamos gente, bastante gente el negoci turístic no son només hotels, aerolínies i operadors turístics al seu voltant hi ha molts negocis que depenen de l'arribada de turistes Fins i tot si una platja es buida hi ha gent que perd obres Jo la veritat que estic viscant preocupat sobretot preocupat per incertesa, per els canvis que s'estan fent de darrer moment perquè les coses surtin i la veritat que la part econòmica en aquests moments el més important és la preocupació sanitària però un pric que molt hagi passat la preocupació sanitària és la part econòmica La part econòmica nos está venguent una crisis molt important, no té res que veure en totes les que han passat fins ara La part econòmica nos está vengen Toni, com ho vols en això? Bé, un any ho teníem d'aquesta manera, està un poc difícil però el que hem de fer és intentar tenir-ho inclús menys que els altres anys per veure si farem arribar còmics en aquesta platja Hombre, jo crec que el que hem d'intentar és tenir la platja perfecta en les millors condicions possibles i que la gent que vengui la trobi perfecta Hem d'intentar que els socorristes facin la seva feina que tots els baños un pícals o un pícals d'obriga estiguin bé Si socorristes t'aparicant amb qualca tussi o no? No, encara no, amb molt poca gent De moment crec que no Què tal, bon dia? Buenos días Hola ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Qué tal? ¿Hay alguna novedad esta mañana? En el momento no, la gente está siendo muy responsable así que... Importante Unos días tranquilos Importante, importante En ese sentido La gente tiene conciencia de la gravedad de la situación y la pasamos lo más rápido posible Así es, por suerte aquí en Soyer no ha habido incidencias en el móvil Perfecto Muchísimas gracias A ti, Toni Adiós Estem fent els serveis essencials, estem fent socorrisme, estem fent els serveis mínims com a banyos i tot el servei dels socorristes Estan fent net, però és veritat que explotar encara no sabem quins seran els temps que tardarem a explotar El que vam plantejar, el primer de tot, va ser fer certes, quan va sortir l'estat de l'Arte I van fer certes el 100% del personal Nosaltres aquí són 6 persones, normalment sempre empleades I 3 a la plaia de Cala Major, conjuntament dels xiringuitos, són 8 persones Què passa? Nosaltres en aquests moments el que sí que demanem als dos ajuntaments, així com han fet els altres ajuntaments Com pugui ser de l'EO, com puguin ser de Calvià Intentar negociar el tema del canon, que això és fonamental per a nosaltres Intentar que tots els serveis que es facin, i nosaltres no puguem tenir un ràdit econòmic Negoció amb l'ajuntament Però bueno, ja dic, els ajuntaments la veritat que estan per la labor i els d'agrair el tema econòmic La veritat que parec que ens estan entenguent i per la seva part no que se deixi I l'altra part que sí que crec que és important per a nosaltres és que aquest any no quedi en un any romput Sinó que quedi que al llarg se pugui allargar la concessió Les platges van rebre els primers banyistes el passat 25 de maig Però sense turistes és un inici de temporada desastrós per als empresaris que les exploten Les normes de distanciament entre gandules i parasols comporten menys oferta I esperen que això repercuteixi en els cànons que normalment paguen a meitat de temporada Això canviarà ja per sempre Les amaques dins d'un sector hi podrien cabre 25 conjunts I ara en aquest moment si n'hi caben 12, 13, 15 serà moltíssim És menys de la meitat Clar, això, la part econòmica influï moltíssim La part econòmica em influeix a jo, influeix a l'Ajuntament, influirà en el que anem de costes Perquè això s'haurà de tornar a recalcular totalment S'haurà de recalcular totalment No sabem, és que no sabem quin serà el futur I el que hem d'intentar és que sigui va per tots A l'home no xerec per tots Tot i que les previsions són relativament bones pel mes de juliol La realitat és que avui menys de l'1% de tota la planta hotelera de Mallorca està oberta L'hotel Can Bordoi és un dels valents que va decidir obrir a finals del mes de maig La seva estructura d'hotel-botic de 24 habitacions Fa que no hagi de dependre del turisme de sol i platja I això ara és un avantatge Abrimos a medio largo plazo pensando que las próximas dos semanas obviamente Será extremament blando debido a las limitaciones de vuelos Y de llegades extranjeros Serán principalmente clientes de business Gente que viene por trabajo debido al puerto Debido al mundo de los yates, al mundo de retail Obviamente empezamos a tener solicitudes de estancias vacacionales y lúdicas Y esto pues digamos a partir de la primera o segunda semana de junio Ya esperamos poder llegar a un veinte, treinta, cuarenta por ciento de la ocupación Te decía, entonces cuando el grupo luego tengas que Tenga la fecha confirmada y tal, horario de aviones Te han pedido transporte, no? No No Pues entonces habrá que enviarle el pre-check-in, el pre-check-in en remoto Que ellos mismos hagan el check-in con sus documentos Y nada, todo lo que puedan darte de horarios, pues mejor aún Y ya no tienen que entregar nada aquí, ni pasaporte, ni tarjeta, ni nada No, porque lo harán directamente desde su casa en remoto Y nada, pues está en la primera planta En parte del jardín No está bien porque se está un poco reactivando Y está bien que la gente se anime Y también había la otra de, creo que hay una en septiembre Una solicitud en septiembre Entonces, bueno, que la gente se anime un poco Y les vamos actualizando Hay mucha demanda y mucha ganas de venir a Mallorca Por lo tanto, nos esperamos un movimiento Siendo un hotel boutique en el casco antiguo De un tamaño muy reducido, de alto nivel Nos esperamos un impacto mucho más suave Que, obviamente, un vacacional de 200 habitaciones En playa, aislado a lo mejor O masificado, por contrario Entonces, no somos tan negativos en este sentido Pensamos que agosto se puede desarrollar bien Y, sobre todo, un excelente otoño Un operato con Juan Carlos ayer Entonces, este árbol Hemos hecho un tratamiento Para mí fue un caso un poco especial Porque nunca paré de trabajar realmente Lanzamos el producto El nuevo proyecto del delivery De nuestro restaurante Botanic Estudiamos los casos Los temas financiero, económico, laborales Prácticamente con revisión Casi diaria, prácticamente Por la emisión del BOE Por nueva normativa Por posibilidades Estábamos en contacto, obviamente, siempre con los trabajadores Para ayudarle Para apoyarle Para que todo el papel Pero todos los trámites fueron hechos correctamente Y entonces, siempre ha habido, no sé cómo decir Siempre ha habido una actividad muy intensa A Can Bordoi Los body scanners O la máquina de ozono Siempre ha sido algo Bueno, no me ha sorprendido Porque ya lo he vivido en el 2004 Cuando llegué, además En el epicentro de SARS Que era Hong Kong El Cantón Buenos días Buenos días El primer cliente Después del cierre El primero El primero El primero Le voy a tomar la medida De acuerdo Perfecto 36 grados Bueno, estoy bien De salud, ¿no? Exactamente Puedes ser Buenos días El director del hotel Que quiere saludarte ¿Qué tal? Bienvenido Oye, pues venga Hay que asombrarse a las medidas Y hay que protegerse Bueno, y vosotros Creo que estáis en fase 2 ¿Ya? Sí Yo vengo aún con el chip de fase 1 ¿De dónde viene? Barcelona Ah, de Barcelona Muy bien Pero bueno, oye Ganas también de estar aquí en Mallorca La verdad Aunque sea por temas laborales Pero apetece esta isla Vienes por trabajo, me imagino Sí Han estat meses D'hotels tancats I de tímides obertures Per rebre pocs clients En desplaçaments autoritzats Per l'estat d'alarma Ara tot està a punt Perquè en pocs dies Les illes siguin El banc de proves Del turisme internacional Que tan senyora Juriol serà un mes clau Per saber quina part Es recupera del desastre I quin destí espera El turisme balear En un estiu atípic De sol i platja I hidrogel Teníamos un sector Fantástico Puntero en el mundo Y Que sepamos que es frágil Y que hay que cuidarlo mucho Viajar es Es un sueño A nadie Le van a quitar la capacidad De soñar Esto volverá Y cuando vuelva Pues Ojalá Las cosas buenas Que nos deje Las lecciones Que nos deje Positivas Pues las podamos aplicar Tal Conseguí Para dar a cuenta Y que sepamos Altuą Las lejas Y que sepamos El campo Existente Que sepamos Gracias.